Es como si... Es que se, la falta de coger al Chris a salir corriendo... Cuidado no mires, porteína Buenos días, con un poco de prisa como casi siempre Perrúnos y perrúnas Buenos días, perrúnos y perrúnas Si no, no es el saludo clásico Bueno, os comento así un poco lo que he hecho hoy Me apetecía grabar el peso muerto Y aunque voy ya un poco jodido y demás Eso sí, voy a subir un poco las calorías Luego os cuento Pero aún así sigue un déficit curioso Así que, pero bueno Estoy un poco más activo ahora Porque me he tomado la cafeína a primera hora de la mañana Y estoy un poco más arriba Pero estoy jodido, que conste Me estoy muriendo de hecho Bueno, que me enrollo Me he levantado 200mg de cafeína 400mg de IGCG extracto de té verde Y una horita de cardio LIS en ayunas Al 60% de las pulsaciones Para los que me preguntáis ¿Qué es el LIS? LIS son las siglas de L-I-S-S ¿Vale? Low Intensity Steady... Ah Steady State Low Intensity Steady State ¿Vale? Que se me había hecho a la pinza, tío La función cognitiva ya sabéis Que la tengo también jodida Que significa Viene a significar En español Aeróbico extensivo De baja intensidad Para quemar un poco más de grasa y demás Y a jugar con la grasa rebelde y eso que queda Así que nada Desayuno post-entreno Y a la vez pre-entreno Una tortilla francesa Que me he hecho con 245 gramos de claras de huevo Y en dos yemas 40 gramos Eso por un lado Por otro Unas gachas de avena Sabor Oreo Con 40 gramos de copos de avena 60 de harina de avena Sabor Oreo Chocolate... Galletas de chocolate y crema O sea, Choco Cream Cookies Oreo La de Max Protein Porque sabe a Oreo Está muy buena De mis favoritas Con agua Vale 200 mililitros de claras de huevo Al micro tal A ver si resumo la receta De hecho 150 de plátano Y 30 gramos de nueces Que nada Pasado a mezclar Y os enseño Cómo queda aquí La obra de arte ¿No? Esto se va mezclando así todo Como veis Y bueno Pausa porque Y ya veis así Cómo queda ¿No? A ver Si puedo conseguir Que la cámara se estabilice Eso es Muy, muy top Están muy ricas O sea Esta harina de avena Es de mis favoritas Sin duda La de brownie Y la de Choco Cream Cookies Oreo Top La de Sobre todo esta Oreo En serio Está buenísima Bueno Al final me acaba oliendo No me quiero entretener mucho Luego os cuento y eso Nos vemos ahora en el entrenamiento Joder que tengo esto lleno de porquerías Así que nada Que me acabo oliendo Creo que no se me olvidó nada No sé tío Yo qué coño ser Estoy fatal estos días Nos vemos ahora Hey cojones Ya decía yo que se me olvidaba algo Multivitamínico Gramos de omega 3 invisible Y para dentro Lo que no sé si lo he dicho Lo vuelvo a decir Me apetecía simplemente Grabar el peso muerto hoy Así que digo Va Me ajusto Y intento grabar todo hoy Aparte luego Justo antes de salir de entrenar 7 gramos de citrulina malato Y 2 gramos de betalanina Eso Y entrenar A topeos tías Bueno Aquí la que va a ser la comida número 2 Me la llevo al gimnasio Y me la tomo allí Joder con la obra tío A ver si acaban ya No se entera uno de una puta mierda Va a llevar al gimnasio Batido de caramelo salado 50 gramos de proteína Huey sabor caramelo salado Muy buena Muy top Me recuerda Al helado ese de vainilla y praline Con dulces de pecan de mercadona Pues al caramelillo ese que tiene Está muy buena Con 5 gramos de creatina monohidrato Después del gimnasio Y ya está Me voy a tocar T� & B 3200 H5500 Buenas sensaciones, es decir, todavía no hay No sé, me noto hoy algo más normalmente La semana pasada, por ejemplo, estaba súper jodido ya a día de hoy, o sea, viernes Oye, estoy jodido, pero no tanto como la semana pasada, no sé qué pasa exactamente Y ya la cafeína no es Pero bueno, oye, yo qué sé, mejor Me ha pasado una cosa súper curiosa Y es que yo por la calle voy con esto así en la mano El batido que me he tomado por el camino y tal Y veo un señor jugando con su hijo, supongo Creo que era su nieto Bueno, da igual Y este señor estaba con un Sunny Delight De estos en la mano, que eso tiene de zumo, lo que yo le cura Porque eso es puro azúcar Y un cigarro en la mano Un Sunny Delight y un cigarro Y está así sonriendo eso con su crío De repente me mira Ve el batido en mi mano Y me pone una cara de cabrón Y me quedo así pensando Digo, si tú supieras, chaval No sé, tío, ¿por qué? ¿Por qué somos así miserables? ¿Por qué ponemos etiquetas y juzgamos así a la gente? Sin saber, tío, no sé Interésate un poco Y ya lo juzgas, ¿no? Digo yo Digo yo No sé, qué musical demonio En serio Vuelvo a lo mismo otra vez Es como si No sé, le falta coger al Crisoline corriendo ¡Cuidado, no mires! ¡Porte y nada! No, es como No sé, tío ¿Por qué? Muchas veces Paso, simplemente digo Bueno, o sea, no tiene conocimiento y demás Que es lo que pasa Que hay desconocimiento y tal Y dices No puedes llegar a entender, ¿no? Pero, coño Hay veces que Te toca un poco la polla, tío En serio Es como ¿Por qué me miras así, joder? Soy una persona igual que tú Y me estoy cuidando, ¿sabes? O si no sabes lo que estoy haciendo No juzgues, tío No sé De verdad, ¿eh? Toco los cojones un poco Que yo respeto a todo el mundo, ¿vale? Sí, digo con lo mismo Hola, Vicky Pero, tío, no, en serio Si yo no miro a nadie mal Si yo no me meto con nadie Tampoco te metes tú conmigo, ¿no? Y tampoco me mires mal, ¿no? Es como eso, tío La verdad, sobre todo Me toca tanto la polla Porque como estoy súper sensible estos días Y eso Con el tema de ya Apurando la definición y tal Y... Y... Y encima no soy de eso, ¿sabes? Que yo soy de los que no se mete con nadie Y encima, coño Que me miren así es como Dios A mí no Por favor Joder, a otra persona vale Pero yo, ¿qué sé? Me siento cara de mono Yo, joder, por la puta Ahora, a ver si acaban ya Sí, estoy mal a la hostia Bueno, en fin Comida número 3 Almuerzo En el último vídeo dije que había... No es que hubiera poco atún Sino que había mucho arroz O eso, al contrario No es que haya poco arroz Es que hay mucho atún 250 gramos de pimiento verde 150 de atún en claro en natural 70 de arroz integral Y 15 gramos de aceite de oliva virgen extra Esto, un gramo de meletresa invisible Y pa' dentro Bueno Vamos a grabar con la mierda de cámara, ¿vale? Con la minicámara SJ, esa pequeña con la que... Porque el móvil lo tengo en seco de batería Entonces... Me siento la calidad, ¿vale? Pero hay que ahorrar batería Que me tengo que ir Si no me quedo fundido Aunque tengo dos baterías Pero aún así me duran nada Bueno, pues a comentaros un poco la situación El por qué he subido hidratos y demás hoy Voy a subir agarrando unas 800 calorías hoy O sea, 400 En total lo veréis al final del vídeo Pero vamos Unas 2.800 calorías Sobre todo 400 a raíz de los hidratos Y en total los macros serán unos 275 de prote 95 de grasas Y máximo unos 210 Ya veremos cómo acabar el día De... Hidratos Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué ha subido calorías? Simplemente porque hoy tengo un día extra de trabajo Y... Bueno, como ya no voy a hacer más refeed El último fue el lunes En el último vídeo lo visteis Ya no voy a hacer más refeed Y lo siguiente es la apuesta a punto Pues entonces ya voy un poco vacío Me cuesta muchísimo Entonces, digo, ya no es una carga realmente De hecho no cubro ni las necesidades de mi glucógeno basal O sea, los niveles de cantidades que necesita mi cuerpo De glucógeno muscular base Sin contar el hepático O sea, a nivel de hígado O sea, que... En fin Yo necesito el nivel muscular Unos 220 o así más o menos De base Y aparte del hepático Más aparte de lo que gaste en actividad Así que eso O sea, está muy... No muy por debajo Pero sí por debajo Así que sigo vacío Sigo descargado Entonces No voy a echar a perder los resultados Ni nada de eso No os preocupéis Pero pues yo vengo haciendo dos semanas ya Con un día de refeed semanal Y un máximo unos 120 de hidratos Y ni eso Hay días que... Que ni 110 Entonces es una puta locura Necesito Y más hoy que voy a trabajar de nuevo Porque he tenido una movida Y es que hace unos días Me han... Largado básicamente El trabajo en el que estaba En el bar este Que estaba tan puteado Así que con los horarios y demás Y es que bueno Ahora en verano parece ser Que baja el trabajo Porque la gente La peña se va a la playa En verano y eso Y entonces baja la clientela Y claro Como he llegado el último al barco Pues las ratas O las primeras Se me abandonan el barco Así que me ha tocado a mí básicamente No voy a entrar en más detalles Así que nada He seguido buscándome la vida Un poco Y he encontrado Pues otra oportunidad En concreto Si os interesa En otro En un bar-restaurante En este caso Y empiezo hoy De prueba Voy a tener días sueltos Así de prueba Hasta las vacaciones de agosto Y si la cosa va bien Pues me quedaría fijo A la vuelta de las vacaciones Y ya quedaría fijo Entonces eso Hoy me toca Mi primer día Entro a las nueve No sé a qué hora salgo Porque no me lo han dicho Así que ya veremos Y nada Solo eso Bueno Para los que os preguntáis Porque muchas veces Me preguntáis Que incluso a la gente Que me he encontrado Así en directo En el gimnasio Y tal Que pasa con mi trabajo Que ya no hago cosas De actor Y demás Sí Lo que pasa es que Claro Es muy difícil Sobre todo Yo he empezado Hace muy poco Y es cierto Que empecé como un tiro Pero es muy difícil Vivir solo de esto Y pero claro O sea Es mi sueño ¿Vale? O sea Mi sueño Esa es mi máxima Inspiración en la vida Para los que Os lo preguntéis Que más Cada vez os cuento Más detalles Eso de mi vida Entonces Ya lo suelto Es la ilusión De mi vida ¿Vale? Vivir de poder ser actor Entonces Voy teniendo trabajos Muy esporádicamente Si es que son trabajos Que son a nivel profesional Son a nivel de televisión Y demás He trabajado en series Como Mares para siempre En el príncipe A nivel regional O sea A nivel de Andalucía Si que suelo trabajar más Entonces Van saliendo trabajos Poco a poco Me van dando paradas Seguir Para ir tirando varias temporadas Cada vez que pillo uno Pero claro Me salen A lo mejor Uno cada cuatro meses A cinco meses Es muy difícil ¿Vale? Entonces Bueno De hecho Yo también Una de las razones Por las que estoy aquí en Madrid Por las que estoy aquí en Madrid Es que Bueno También quiero buscarme la vida de eso Y el sitio es aquí Entonces yo tengo mi representante aquí Y tal y demás Y pues es aquí Donde estoy haciendo pruebas Ya sea porque me las busca ella Porque me las busco yo De hecho Estos días se ha hecho Una para una serie de televisión Hace poco Estoy sudando Uff A caños Qué puta calor Dios Así que eso Que no lo he abandonado Eso ni nada Simplemente que Necesito una base económica Aparte Y eso Entonces Hay que sobrevivir Como se puede mientras Y ya irá viniendo Ya de hecho Han venido buenos tiempos Y he cumplido los sueños Así que Poco a poco Tengo mi formación ahí Confío en mi trabajo En mi forma de trabajar Y poco a poco Sé que las cosas Iren llegando Y ahí Mientras siga haciendo cosas Y me vaya quitando el gusanito Y demás Pues oye de puta madre Y de verdad Si yo puedo ir a comprar el pan tranquilo Y que no me reconozca ni Dios Y fuera fama Y fuera esas historias Y polladas Mejor que mejor Vaya el chapa Acabo de echar O sea La habéis cargado Y me da igual No sé si cortaré algo No sé Así que ya está Eso simplemente Pues si os interesa Pero Yo qué sé Un poco de vida Así que nada Voy a Ducharme De más Voy a hacerme la merienda cena Y os enseño Y ya luego nos vemos Comida número 4 Merienda cena Porque son las 7 Básicamente Pero luego me voy a currar Entre las 9 Así que eso 250 de calabacín Al leque Todo rápido Y veloz 210 de pollo Pechuga de pollo Al leque Todo veloz Con ajo en polvo Y pimienta negra Y 40 gramos De pan guasa De centeno integral Aparte Primer postre por aquí Un bollito de caramelo salado Ya lo mostré En un anterior vídeo Que son 10.000 gramos De ¿Cómo se llama? Coño Proteína hue Sabor caramelo salado Y Ven, 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 ven Venga Coño Dilo 100 mil litros de calabacín De huevo Un minuto y medio Se pone en la proteína 6 tipos de sirope Con un poco de agua Se le añade los 100 mil litros De calabacín De huevo Y al micro En un bol A un minuto y medio Más o menos Y queda así Ahora os enseño Cómo queda Vale Y por aquí Segundo postre 15 gramos De chocolate negro 99% Que contiene teobromina Aparte de grasas Es una fuente muy potente De antioxidantes Y es fuente de teobromina Y diréis ¿Qué coño es teobromina pulido? Sencillo Es un estimulante Del sistema nervioso central Como puede ser la cafeína Simplemente que tiene un efecto Diferente Aquí el pico De estimulación Se alcanza mucho más A largo plazo Que la cafeína Que es más inmediato La cafeína A los 30 a 45 minutos A lo sumo Ya tienes el pico De cafeína en sangre Este dura más Este dura más En llegar La estimulación Pero se sostiene Durante más tiempo Que la cafeína En concreto Teobromina Así que eso Chocolate negro Para currar Para antes de entrenar De puta madre Y os hago aquí Y os hago aquí Que rico tío Y dulce No sé De puta madre Por dentro va Coño Ah Y el gramo De mega tres Invisible Multivitamínico Hola ¿Qué tal? Muy buenas Bueno Última comida del día No sé Si tenía algo que decir Algo más Bueno Yo que sé ¿Qué coño? Última comida del día Comida número 5 Pre cama Pre bed O recena O como queráis Me encanta llamarla Pre bed Pre cama Siempre me gusta algo dulce Así que eso Bueno Una mousse de vainilla Que son 40 gramos 45 gramos De cafeína Micelar Sabor Vainilla Con un poco de agua Canela así Espolvoreada así Por encima Y 20 gramos De cacahuetes Aparte 700 miligramos De magnesio Mirad Mirad Que top En serio Esto me da antojos De dulce De puta madre Viva la puta dieta Flexible tío En serio Me cago en Dios Cojones Pues eso Nada Yo me acuesto ya Que estoy reventado Más de 30.000 pasos Una puta locura Oye Así que nada Un día más en mi dieta Si te ha gustado el vídeo Dale like Comenta Suscríbete Dije al principio del vídeo Y mira que tenía el día ocupado Hoy Que no me iba a intentar Hablar mucho Tal No sé qué Y al final Me he enrollado Como una persiana Así que me suele pasar Así que eso Creo que eso Vale En el próximo vídeo Bueno Por el interés Que ha solicitado El tema de la Peak Week Y eso Que voy a hacer La prueba De Peak Week Que haré a partir De dos días O sea Me quedan dos días Mañana y otro más Y ya hago la prueba De Peak Week Para la sesión de fotos La grabaré No sé todavía Cómo lo haré Si lo haré Por sección de días de descarga Y otro vídeo Con sección de días de carga Si haré un vídeo diario O si lo juntaré Todo ya luego No sé cómo lo haré Pero lo voy a grabar ¿Vale? De alguna forma Esta semana en concreto No sé cómo me pillará ¿Vale? Pero Oye Yo qué sé A nivel de trabajo Y demás Eso Pero lo haré Lo haré por vosotros Lo haré Aunque me cueste la vida Sí La salud Sí Y la integridad física Y La salud mental Que ya la he perdido Lo admito Hace mucho que la perdí No es nada nuevo Así que nada Por eso me pongo aquí Delante de una cámara Decir flipolleces Tanto tiempo Eso solo puedo hacerlo yo Bueno Lo hace muchísima gente Ya me entendéis Que desvarío ya Así que eso Nada Muchísimas gracias Por estar ahí Y De verdad Como siempre A tope hostias Porque cada comentario vuestro Me motiva la puta vida Y sois la polla Y sois geniales Y sois la caña De la puta España En serio No me cansaré de repetirlo Sabéis Gran parte de mi motivación Y os lo agradezco Con este de aquí A lo King Kong Bueno Hasta no sé Hasta la Pink Week Chao No me cansaré de repetirlo No me cansaré de repetirlo